El principio de una historia Besos en la cueva donde nadie nos ve Besas más que miles, vengadores, aplaudiéndote Y voy a vos Dices el antramo que nos cobran los pies Ventes que se abrazan y se juntan los tolores Manos que divulgan nuevas cartas a mí No quiero quedarte y volver a perder Y voy a vos Y voy a vos Y voy a vos Risas en la cama Besos en la cueva Ventes que se abrazan Quiero despertarme y volver a caer Y voy a vos Y voy a vos Y voy a vos Y voy a vos Gracias.